El licenciado Vicente En principio como institución la asociación de fútbol ha presentado en coordinación con el gobierno municipal una solicitud para mejorar el deporte acá en el municipio de Santibáñez. Sabemos que tenemos muchas falencias como en todo municipio, es que en ese sentido se ha elaborado un pequeño perfil, se ha hecho la solicitud, la coordinación con el licenciado Vicente para que podamos tal vez tener un equipo que pueda apoyar a lo que es el fútbol específicamente. En ese sentido se han solicitado los alcoholímetros correspondientes, dos unidades, para las categorías de primera de honor y ascenso de nuestro municipio. Y ahí tenemos, agradecemos infinitamente honorable la contribución de la comuna, del gobierno municipal al deporte, porque ustedes son, digamos, nuestras autoridades que directa e indirectamente van disparándonos en lo que es, digamos, el fútbol, pasión de multitudes, ¿no? En ese sentido tenemos acá presentes los dos alcoholímetros para las categorías de ascenso y primera de honor, que de una u otra manera van a significar un aporte grande en vista de que queremos mejorar, honorable, lo que es las futuras generaciones. Lamentablemente nuestro municipio, bien acá, honorable concejal Reinaldo Molina, sabe que hay muchas actitudes, tal vez negativas, ¿no?, de jóvenes a mayorcitos que muestran mucha irresponsabilidad en lo que es con el deporte. Entonces, viendo todas esas situaciones honorables que nosotros hemos solicitado, que haya también un cambio de pensamiento de las futuras generaciones, que haya un cambio de pensar, más que todo, en el porvenir, de levantar, digamos, mejores generaciones de futbolistas de nuestro municipio. Y aquí a corto plazo tener jóvenes en edades bajas, en categorías de, buenas categorías de primera, segunda, en la Liga de Cuchabama, ¿no? En el AENF, ese es el objetivo. En ese sentido, agradecerlo a su autoridad, honorable alcalde, ingeniero, honorable concejal Vicente Mujosa, honorable concejal Zainaldo Molina, agradecerles en nombre de la asociación, licenciado Vicente Mujosa, agradecerles infinitamente por el respaldo, por la contribución al deporte, porque es un aporte. Al mismo tiempo, una nota claramente indica que los mismos jóvenes han aprobado unas reuniones, han solicitado, y ahora estamos viéndole las manos en una salida, y tal vez siendo el puntal, ¿no?, de todo lo que es el departamento, tal vez nacional, de que en Santibáñez, el fútbol, se va a controlar de una u otra manera, con estos colímetros, para bien del deporte, de nuestro municipio. Muchas gracias, honorable, muchas gracias, honorables concejales, licenciado Vicente Mujosa. Bueno, yo creo que, en ese sentido continuo, no siento, ¿no?, el pequeño acto, vamos a dar la palabra al honor al concejal Zainaldo, que viene también esta palabra. Bien, gracias. Gracias, de verdad, señor alcalde, honorable concejal, presidente del fútbol de Santibáñez, director de finanzas, a todos los técnicos, aquí a los compañeros de la prensa, también que nos están acompañando, muy buenas tardes, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, este material para el deporte, en especial para el fútbol de Santibáñez. Bien decía Don Eddy, ¿no?, se ha visto, ¿no?, nos ha tocado vivir, capaz, dentro del campo deportivo, a veces, hemos visto jugadores que estaban, capaz, en muchos casos, ¿no?, incluso, como modo de broma, capaz, algunos de los que tenían misturas, incluso, ¿no?, sean directamente de la fiesta y a la cancha, y obviamente, eso, capaz, en muchos no influye para que en el partido sean agresivos o sean torpes, ¿no?, pero en algunos casos, sí se ha visto, ¿no?, producto de, capaz, del consumo de alcohol un día antes, se ha visto, digamos, incluso, entre jugadores, ¿no?, entonces creo que la juventud o el deporte en general tiene que dar ejemplos a los que vienen por abajo, ¿no?, a los más pequeños, entonces, en ese sentido, creo que va a ser un material importante de apoyo para el deporte y seguramente, domingo tras domingo, se va a aplicar eso, aunque, desde mi punto de vista, va a ser un poco complicado porque generalmente la gente que toma es la gente mayor y son la gente que a veces son los más alterados y quieren evitar, ¿no?, que se les haga el control respondiendo. En ese sentido, seguramente, la situación de fútbol también va a tener que normar, ¿no?, para que este control sea permanente y no simplemente sea para que lo guardemos en la oficina y los domingos donde sigamos jugando como hasta la fecha capaz se ha jugado con algunos jugadores, no todos, también hay jugadores que son ejemplos dentro del campo de juego que siempre están cuidándose, ¿no?, cuando tienen partidos sábado no están consumiendo y domingo normal están jugando. Pero ahí tengo jugadores que en muchos casos ni siquiera son de aquí, del pueblo, son de la ciudad y, bueno, están acostumbrados, ¿no?, y creo que incluso a nivel departamental en muchos casos no se aplica el tema de alcoholímetro para los jugadores, ¿no?, están jugando como ellos ven conveniente. Entonces, en ese sentido va a ser un gran aporte. Ojalá el presidente de la sesión de fútbol apliquen esto todos los domingos y seguramente va a estar también en los campos deportivos y, bueno, el beneficio va a ser para ellos, ¿no?, para que en la cancha los hinchas, todos los que somos amantes del deporte, veamos un partido donde, bueno, se deje de lado el tema de alcohol y se juegue de manera tranquila, ¿no?, entonces creo que a eso va a aportar. Simplemente eso y agradecer, ¿no?, al alcalde por colaborar al deporte creo que no es el único sector donde está colaborando, ¿no?, siempre está colaborando a las diferentes subcentrales, a las diferentes comunidades, ya sea con equipamiento, incentivos deportivos y creo que eso dice mucho de una autoridad, ¿no?, y prácticamente capaz no tenemos muchos recursos en deporte pero seguramente si es que falta el alcalde no se va a negar, ¿no?, capaz de sacar plata de otra parte porque tenemos también juegos deportivos a nivel estudiantil, está llegando el 30 de agosto, seguramente va a estar en esos juegos populares, entonces a veces poco el presupuesto que tenemos pero sin embargo creo que el apoyo a la prestación siempre está ahí, ¿no?, entonces en ese sentido señor alcalde agradecerle y, bueno, continúe trabajando para el deporte de Santibáis, ¿no?, y, bueno, felicitar también aquí a la profesión por haber insistido, ¿no?, que se compre este material para el deporte y creo que de esa manera siempre, ¿no?, la coordinación entre la asociación de fútbol, la alcaldía, los diferentes sindicatos, así de esa manera vamos a aclarar adelante el deporte, ¿no?, simplemente sería eso, muchísimas gracias. de igual manera vamos a dar la palabra a la honor de la responsable esencial de Vicente y la cosa decirles que en primera instancia a todos que estamos presentes decirles que nuestro presidente Evo Morales tiene un principio de deportista a nivel nacional y en consecuencia como seguidores a un jefe nacional que tiene contundente y rotundo apoyo a nivel nacional el alcalde está tomando este tipo de decisiones de controlar también el deporte bajo unos aparatos que se llaman alcoholímetros para evitar de que nuestra juventud nuestra juventud vayan a las canchas deportivas en estado de ebriedad o en mal estado con que algunos deportistas obviamente cuando no son controlados se entran a la cancha entonces justamente eso es para que el deporte para que el campeonato no sea fracasado entonces por esa razón el alcalde en secuencia y en consecuencia o en ser el seguidor de un jefe de estado que es el ejemplo que nos han dado a nivel nacional que es el compañero Diego Morales el alcalde ha tomado esa decisión con el fin de coayuvar y con el fin de que los deportistas también se corrijan en muchos de ellos luego de compartir de algún evento al día siguiente estén acudiendo a las canchas deportivas eso va a ser también como un tipo de disciplina para los deportistas de Santibáñez para que los deportistas si mañana tengo que jugar esta noche no debería tomar ¿no es cierto? entonces de esa manera para que los jóvenes se controlen también con tomar bebidas alcohólicas por esa razón señor alcalde es importante esa decisión que ha tomado usted nosotros bueno yo personalmente no sabía pero en algún momento habíamos hablado usted ha dicho no lo voy a hacer eso para evitar de que nuestros jóvenes estén acudiendo a las canchas deportivas alcohólimétricamente a veces eso nomás son las fallas a veces juegan torpemente y eso es lo que queremos evitar como gobierno municipal y el alcalde ha tomado esa decisión y obviamente con ese principio de deportista ¿no? en coajibar siempre al deporte en nuestro municipio entonces por esa razón simplemente decirte señor alcalde este tipo de decisiones a veces es bueno hermano a veces nuestro presidente nos orienta en muchos discursos y esas recomendaciones hay que agasarlo y esas recomendaciones hay que plasmarlo como autoridad y como seguidores de un instrumento político que es el gobierno nacional en este momento nuestro presidente Evo Morales entonces decir señor alcalde gracias y al compañero Eddie también seguramente él ha solicitado también para que el alcalde se haga o compre este tipo de implemento y gracias pues a todos y que sea éxito y decirle también a nuestro presidente que de verdad los municipios que son afines a él están demostrando con este tipo de también implementos para que el deporte siempre sea cada día más positivo gracias bueno así mismo continuando le damos la palabra señor compañero Vicente licenciado de la dimensión de finanzas quien es el que maneja la plata si no hay plata no se compra ¿no? el compañero además es un señor de la dimensión humano en el campo deportivo a raíz de que a veces como decimos en el conselo en el don otros vienen y vienen y vienen la bebida al día siguiente están viniendo a jugar de manera mareada y eso en el campo deportivo a veces un poquito de roces de choque ya están peleando ¿no? eso un poquito me ha impulsado a mí hemos pensado también que con el deporte que también siempre me levan informes en la parte de la asociación de fútbol ¿qué pasa? en ese sitio yo incluso en esa conversación le dije entonces ¿qué podemos hacer para evitar eso? comprarlo al polímetro ¿no? yo creo que hay que más concluir porque ya que nuestro presidente Morales está fomentando más fomento al deporte y fomento al deporte pero ya empecemos a educar a los niños desde abajo ¿no? porque ahora va a ser un poco difícil todo cambia un poquito eso les costó cuesta entonces pero hay que hacer una reunión a los jóvenes hay que decir estos son los reglamentos para poder jugar compañeros ¿no? para eso hemos comprado dos alcoholímetros para que haya un control y tanto no solamente el presidente tiene que estar ahí los presidentes de cada equipo deportivo hay que que no tenemos el reglamento no dinero en base a eso hay que trabajar y así mismo también agradecer a Alicia Vicente que también siempre conversamos entonces es lo importante ¿no? en ese sentido yo realmente un poco tal vez yo dirige eso para mí no lo ahora más adelante puede ser algo importante es el ingeniero para que yo le ofrecen entregas los alcoholímetros para que lo utilicen y hay que seguir comentando el deporte hay que seguir apoyando cualquier cosa hay que compañeros de manera conjunto trabajando vamos a conseguir en términos esas fricciones a veces a veces yo sinceramente yo le digo si hay plata hay que comprar hay que equipar hay que equipar porque la plata va a gastar para cada año hay que cumplir nomás uno no va a poner barreras si nos va a estar poniendo al deporte a la educación salud eso es tratar de trabajar por santimáñez por eso estamos poniendo como también santimáñez son los principios más aceptables entre consejeros coordinamos esto falta digamos algunas cosas pero lo solucionamos haciendo los colores es lo que un poco más a mí me fortalece y hay que seguir adelante sentir el dinero más de alcohol ¿cuál es? 0% de alcohol ¿no? 0% como 0% ¿le vas a llamar? ¿no es que le vais a dar unas suagas? ¿no es que le vayan a dar un saludo ¿no es que le vayan a dar un pasito de la que le vayan a dar